...que vamos a plantear a través de una ley, la Ley de Desarrollo Territorial Integral, que está en cocina y que tenemos que presentar como compromiso en nuestra legislatura, creo que será capital en la legislatura que viene para toda la región. Que viene a decir, básicamente, no solo a fijar, a hacer irreversibles parámetros de mayor financiación en función de la necesidad a las zonas despobladas, sino que establezca algunos servicios públicos como tales, como derechos.